La propuesta está orientada a la relación entre lo que sería economía política y el territorio. En realidad, como mi perspectiva dentro de la economía tiene que ver más con la relación entre filosofía y economía, la propuesta se plantea desde una lectura histórica del concepto de economía y economía política para tratar de ubicarnos en las discusiones que actualmente pueden llegar a tener relevancia dentro de la cuestión del desarrollo territorial. Entonces, en una primera instancia nos ubicamos en esa distinción entre economía y economía política en la historia para luego pasar a una lectura particular de algunos autores clásicos sobre los que yo he trabajado en mi tesis doctoral que son David Hume y Adam Smith, tratando de pensar cómo uno desde la actualidad puede volver a esos autores y extraer algunas ideas interesantes para poder interpretar hoy en día lo que puede estar pasando y luego aplicar en la práctica algunas políticas concretas de desarrollo. Y por lo tanto, en una tercera parte, vamos a hacer una mediación entre esas dos cosas, tratando de ver cómo autores contemporáneos de economía, algunos conocidos y otros quizás no tanto, han recurrido efectivamente a los clásicos y particularmente a estos que acabo de nombrar para hacer propuestas teóricas interesantes, siempre, insisto, con ese trasfondo histórico-filosófico vinculado con la economía y el desarrollo.